No va a eso, no queremos estar en tu presencia Amando en tu alma, en tu alma, en tu alma Te deseo llorar, tú eres el amado Quiero ser en tu cielo, y te muestro corazón Amando en tu alma, en tu alma 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 No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. ¡Gracias! ¡Gracias!